venga vamos ya tienes los los personajes que te hayan podido crear nivel 40, 50 armados con un set de nivel 30 que seria el harato real en caso que te hayas hecho la puka como aconseje como aconsejo y ahora viene dentro de la parte de ganar camas para poder abonarte sabes que vas a hacer? vas a ir a cualquier zona a todas las zonas incluso y te las pasas matando los bichos que hay ahí durante un día todo lo que recoletas vas y lo vendes con eso vas a ganar camas que hay zonas que dan mas dinero si, que te las recomiendo o no porque va a ser muy difícil vender 5000 objetos del mismo tipo entonces lo importante mas importante que la zona es variedad entonces mata zonas variedades yo lo he hecho así y te aconsejo vas a ganar mas dinero así por unidad de tiempo osea por día por casa poder vender mas cosas entonces de nada te sirve ir a una zona super buena si al final eso puedes vender un objeto un recurso o 10 unidades de ese recurso y eso te da no se 10 camas 100 camas eso 100 camas al día te va a costar mucho conseguir el abono vale entonces no te vas te me vas a zonas diferentes que así en vez de que si al ir a zonas diferentes te vas a ganar en vez de 100 camas te vas a ganar 50 pero como ya has ido a 10 zonas diferentes son 50 por 10 entonces te va a dar mas dinero por día mas camas por día entonces eso uno te pones a calcular pierde menos tiempo calculando mas peleando vale te vas a zonas diferentes te vas una por una vas un día para ir cambiando y no te vayas aburriendo y ya vas vendiendo lo que vas reculetando y te las pasas por todas las zonas de astro las alcantarillas de astro los campos jalatos bloc esponja allá en la playa ehh los espantapájaros espantacosos esponjas que están ahí las calaveras esas que están abajo de astro los pios las ratas de las alcantarillas que ya mencioné los tofus enfermos de las alcantarillas ehh los patapinzo así se llama en watpock y no se como se llama esa zona de la mina de astro ehh encarnam hay varias zonas en encarnam que los gatos que las llamillas que la parte de los pios la de los topus digo la de los salatos la de los pios la de los campos de encarnam la de los esqueletos todas esas zonas vas a todas esas y vas vendiendo ehh yo en una semana me abro el abono con que vas a ver cuantas cuentas tal supongamos que ocho por eso va a ser importante que te hubieras o te hagas todas las cuentas que puedas todas las que aguantes porque vas a golpear más cantidad entonces lo que vendas todo eso que recoletas se lo pasas a un solo personaje al que vaya a ser tu principal y que él se encargue de venderlo ehh de aquí ehh esta sería tu forma más básica para conseguir abono esta es la forma nivel 1 nivel base para conseguir camas dropear tonterías de astro cualquier cosa lo importante es que sea variada yyyy y entonces cuando tengas suficiente para comprarte un abono que cuesta más o menos unas ochocientas mil camas ochocientos ochocientos caca pues abonas a un solo personaje no vas a abonar a los ocho solo vas a abonar a uno y vuelves a repetir el proceso del EVO hacer camas usas esa semana vas subes vas a la zona de abonados más alta a la que puedas ir a pelear si eres nivel cincuenta puedes cambiar incluso ya de Z al nivel cincuenta esta creo que el Z de escaraboja de fuerza creo que es el escaraboja verde si no es el escaraboja debe ser la escaraboja si no más recuerdo entonces que pero voy a dar uno que está entre el nivel cuarenta cincuenta que te puedas poner de fuerza entonces entonces con ese set una vez compres ese set y te abones osea antes de abonarte compras el set pues para ir fuerte te abonas te abonas con un solo personaje y vas a la zona más fuerte que puedas pasar de abono están empieza el abono las zonas de abono es de nivel cuarenta osea mas o menos el mismo nivel de Blatarrata pero al menos es que Blatarrata es mas morra si o si mientras que las zonas de afuera además de abono puedes pelear contra los bichos de afuera que son mas fáciles sin tener que pasar mas morra aunque nada es morra sin tener mas experiencia pero también cuesta mas las llaves y como eres novato pues tal vez no sea la mejor opción y sobre todo porque es solo con un solo personaje seguramente no podrás entonces vas con los bichos de afuera vas con los bichos de afuera los mas fuertes que puedas pelear y vas peleando peleas contra el grupo de monstruo mas pequeño que te sale en cada zona tu vas calculando cuantos bichos puedes pelear el bicho mas pequeño creo que tiene entre 3 a un monstruo pues eso contra ese peleas por ejemplo aquí sería este la mostarracha que es apenas 1 aquí por ejemplo son 5 en ese que seleccioné con el que me comencé a pelear entonces eeeh pues eso eeeh subes de nivel esa semana se te acabe el abono haces abono osea dropeas en astro otra vez sin abono con todos tus personajes sin abono sacas el abono vas y peleas te abonas vas y peleas a la zona mas fuerte subes de nivel lo que puedas y asi te la pasas una semana de abono y el resto del tiempo sacándole el abono una semana de abono y el resto del tiempo sacándole el abono una semana de abono con un solo personaje subiendo el nivel y el resto seria tiempo sin abono tiempo con los otros que tengas sacándole el abono y asi subirás hasta que llegues al 150 irás cambiando de set o de equipamiento que yo no aconsejo seis no siempre puedo partes sueltas porque sale mas barato mas o menos cambiarías si empiezas desde el 50 osea el ultimo set que tuviste el ultimo equipamiento pues cambias cada 40 niveles se puede decir cada 40 niveles no vale la pena cambiar menos osea mas pronto porque la diferencia no se va a notar entonces no vale la pena se va a comenzar a notar a los 40 ahi si ya comienza a notarse algo significante significativo en cambio a un aumento de poder entonces antes no vale la pena cambiar de set entonces al 90 te compras el set mas de mas nivel que puedas priorizas que tenga la mayor cantidad de vida posible escoges entre las partes entre los objetos no partes de set objetos x sean de set o no osea ignora el bonus de set compra las partes que entre las partes que tenga mas vida y que estén dentro de tu presupuesto compra la que tenga mas daño eso es lo eso es todo lo que tienes que hacer para escoger objeto entonces escoges en cuanto a algo me refiero a que tenga fuerza agilidad suerte potencia inteligencia no lo que necesitas eso es todo lo que necesitas no necesitas mas no no te mires que critico que daño fijo que daño no importa hasta que hacias 200 no importa créeme perder el dinero y no no lo necesitas yo hago asi estas viendo como juego de vida y el set es super barato pero bueno nos desviemos entonces cambias al 90 compras siguiente set luego al 130 compras el siguiente y luego al 150 compras el ultimo set al 150 compras si de los antes no hace falta te recomiendo si osi comprar dofus esmeralda es obligatorio te gracias al dofus esmeralda como ves mis personas no pierden vida es el dofus mas fuerte que hay es cierto que no da daño pero es el mas fuerte que te da 200 de escudo el resto de dofus te dan 100 de daño 80 de daño 25 de daños fijos que equivale a mas o menos 100 de daño por turno pero el esmeralda te da 200 de escudo pero el 200 es el dofus mas poderoso de todos te lo puedes poner te lo puedes poner a nivel 100 te va facilitar muchísimo la vida de aquí al 200 gracias a ese dofus porque los bichos no te van a pegar a un carajo y ya eso es todo aquí ya estarías a nivel 150 y sabrías hacerte el abono de la forma mas de la mejor forma o de la forma rápida posible así tendrías equipamiento y estarías listo para luchar que tienes todo lo que necesitas tienes el poder de combate y la economía un poco cutre pero la tienes para sobrevivir me da me da